Amigos de Mundo Tuerca y Mundo Tracks, hoy nos encontramos con Gelber Erquínigo. Han hecho una buena adquisición de vehículos de camiones Kenworth. ¿Qué tal? El Mundo Tuerca a través de Wira's Televisión. Hola Nancy, buenos días. Acá muy contentos por la nueva adquisición de camiones Kenworth, versión Euro 4. ¿Cuántos camiones? Estamos con 12 unidades. ¿Y por qué prefieren estos camiones? En todos los sentidos nosotros apostamos por Kenworth porque siempre le hemos exigido a la máquina y nos ha respondido perfectamente. Buen performance, buenos rendimientos y en trabajo severo ha resistido la marca, la unidad. ¿Cuántos años en el mercado y a qué se dedica? Nosotros nos dedicamos al transporte nacional e internacional, lo que es sector minero. Bueno, y están cerrando con broche de oro también con esta nueva adquisición o renovando también su flota. Bueno, lo hacemos con una buena configuración y un prospecto de motor ya Euro 4, como tú sabes, norma de emisiones. Le echamos muchos éxitos. Gracias a ustedes por la participación y por el recibimiento. Hoy vamos a conversar con el señor Oscar Rubio, gerente de Ferreicor. Bienvenido a Bundo Tuerca a través de Willas Televisión. Y bueno, ahora hablar un poco de la importante entrega que están haciendo Ajajemsa. Bueno, Ajajemsa ya es un cliente de nosotros hace muchísimos años. Con ellos hay un vínculo de amistad y un vínculo de lealtad. Como mencioné, en esta pequeña entrega, en este pequeño acto. Y lógicamente respaldado también por parte de Motorrepo, por la calidad de los equipos y el tema post-venta que siempre brindamos con ellos. En forma global, ¿no? ¿Cómo le ayuda a la marca? Bueno, la marca nos ha ido bastante bien. Hemos terminado con una participación de Mercado Panotos importante, ¿no? En el rubro de Kenwood. Esperamos, nos hemos trazado para el próximo año también objetivos importantes de crecimiento. Pero en general, para la marca, para Kenwood, ¿no? Ha sido un buen año. Hemos crecido de manera importante en el tema de participación de Mercado. ¿Qué novedades para el próximo año? Bueno, para el próximo año vamos a empezar a promocionar una serie de productos Kenwood, ¿no? O sea, estamos justamente la próxima semana planteándonos los objetivos con los representantes de la marca. Como Packard tenemos la representación de dos marcas, la marca Kenwood y la marca DAF, ¿no? Así que vamos a hacer una estrategia de cara al próximo año para tratar, digamos, de promocionar ambas marcas y poder, digamos, seguir con los objetivos de ganar más participación, ¿no? ¿Qué le diría a los que todavía no se animan a comprar un Kenwood? Bueno, que prueben el Kenwood. Es una excelente marca. La verdad que la lealtad y la fidelidad que tenemos con nuestros clientes con la marca Kenwood es muy importante. No solamente por la calidad del producto, sino también un tema muy importante para nosotros es la recompra. Son productos que cuando los clientes, que no son muchos, deciden, digamos, vender sus equipos usados, Kenwood consigue en el mercado un muy buen precio de recompra, ¿no? Es un producto bastante, bastante bueno y que tiene mucha aceptación en el mercado, ¿no? Que sigan los exitos. Bueno, ahora vamos a hablar con el dueño de casa, con Christopher Stucki. ¿Qué tal? Bienvenido a un doctor cada vez de URAS Televisión. Muchas gracias, Nancy, por acompañarnos en esta importante entrega de Transportes Agenza. Bueno, con eso están cerrando con broches de oro, ¿no? Con esta venta, ya estamos en diciembre. Como sabes, Agenza es nuestro principal referente. Es la empresa de transporte que más unidades Kenwood tiene en el país, cerca de 200 unidades. La relación con Agenza es de más de 10 años y no solamente de la flota más grande de Kenwood, sino uno de los principales referentes de Kenwood en toda la región. Así de fuertes transportes de Agenza para Kenwood, ¿no? En toda la región de Sudamérica. ¿Qué modelo es? ¿Cuáles son sus principales características? Esta es la primera flota de T-800 con motor Euro 4 que compra Agenza, ¿no? La última entrega fue hace algunos meses, de repente nueve. Eran con Euro 3 todavía, pero estas 12 unidades ya vienen con la norma Euro 4. Ellos transportan diferentes tipos de productos hacia las principales minas del país. Así es que siguen a la vanguardia también de una tecnología ya más amigable con el medio ambiente, ¿no? Bueno, reiterar nuestros éxitos para ustedes en este año que ya está terminando, por las buenas ventas y para el próximo también. Muchísimas gracias, Nancy, por las felicitaciones y por estar presente en esta importante entrega. Esperamos seguir viéndonos en próximas entregas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!